¿Qué es la lucha libre? Prehispánico, en cuanto a mascarar, México ha sido un pueblo enmascarado, el ritual que se percibe en la lucha libre mexicana, que no se percibe en otras luchas, llega hasta a ser mitológica, las referencias de color, las referencias inclusive de muchos personajes que hacían alusión o que asumían un personaje prehispánico, entonces todas esas cosas donde yo empecé a descubrir la cultura de este país en la lucha libre, como yo cuando empecé quise informarme, quise ver qué había escrito sobre la lucha y los inicios de la lucha en México, no había nada, no hay nada. Entonces, tenemos referencias, tenemos documentación, tenemos cuando la lucha se institucionaliza con la creación de la empresa de Luterot. En ese momento ya se abren las grandes arenas y se empieza a hacer el espectáculo público ya organizado como negocio, pero la lucha tenía su origen en los poblados, en los circos, en las fiestas populares, ahí en medio de la fiesta se montaba un ring y entonces la relación que había del público, del lugar con la lucha en sí, pues era inmediato, ¿no? Entonces, esa fue la gran diferencia. Entonces, todavía ya institucionalizada y con las arenas que conocemos abiertas, todavía ahí había esta relación cercana hasta que no apareció Televisa, ya ya apareció Televisa y todo se fastidió. Me parece que lo que toca, todo lo prostituye. Entonces, impiden ya que la gente se acerque al público y eso es romper la relación dialéctica que hay entre el público y la acción en el ring. Yo ya entré primero a hacer acción. De hecho, iba con toda la intención de hacer pura foto en color, por el colorido del espectáculo. Pero se me fueron abriendo y abriendo y abriendo puertas y me di cuenta que la lucha libre no era solamente acción. Que había más allá de eso, ¿no? Y entonces empecé a observar al público y el público era un público muy especial. Porque en muchos lugares de eventos deportivos hay pleitos entre el mismo público y a mí nunca en todos estos años me tocó un pleito entre el público. O sea, ¿por qué? Porque todo el desfogue y toda la intención está en la acción, ¿no? Entonces, hay un diálogo perfecto entre el espectador, acción. Por lo tanto, la gente está metida en el espectáculo. Es un público que cree, porque a pesar de que todo el mundo sabe que la lucha en cierta medida estaba arreglada, no importaba. De hecho, me tocó solamente a Irma González, le subió a perder con Williams, una norteamericana. Y todos los espectadores, bueno, su porra le llevó mariachis. Y la mujer se enardició tanto que aunque iba a perder, ganó. La castigaron, de hecho, ¿no? Pero es que el público la hizo sentir que no podía perder, ¿no? Ella no defrauda al público. Fue realmente una muy emocionante lucha. Entonces, esa es la misión del público en la lucha. Entonces, me llamó mucho la atención y empecé a sacar fotos del público. Y ahí fue cuando ya empecé a eliminar el color y entonces ya empecé a mezclar blanco y negro con color, porque el blanco y negro te da otro tipo de discurso. Es un espectáculo familiar. El público, van niños, abuelitas, mamás, papás. Es un espectáculo familiar que la familia vive intensamente. Y yo siento que las mujeres, por ejemplo, en el público serán las más expresivas, ¿no? Pues ahí fue otro, o ahí se abrió otra puerta cuando empecé a acercarme a ellas y empezar a descubrir a otro tipo de mujer. Y esa fue una gran enseñanza de encontrar estas mujeres tan bravas, tan aventadas, tan dispuestas, tan autónomas, que no tenían nada que ver con los parámetros de lo que podríamos llamar feminismo. Y encontré mujeres de todo tipo, o sea, igual que en hombres, igual había homosexuales, heterosexuales, y madres muy amorosas, por ejemplo, la diabólica. Bueno, yo verdaderamente cuando estuve en su casa y la vi a tratar a sus hijos, era la diabólica, ruda, y la madre más amorosa que he visto con sus hijos. Bueno, el Blue Demon y el Santo fueron las gentes que realmente me encantó haber estado cercana a ellos y conocer, porque eran unos caballeros, no se les puede describir de otra forma. El Santo me enseñó la generosidad, por eso lo asumo como mi maestro de vida, porque el hombre más famoso de México, disputado con Pedro Infante, tenía esta parte de la humildad, en el mejor sentido de la palabra, de un ser tan famoso. Yo odio la fama, el dinero y la política porque corrompen. Yo todavía no he visto fuera del Santo a alguien que pueda superar eso. Y en el Santo encontré eso, encontré una gran generosidad. Tuvo 12 hijos y conocí a varios, más allá del Hijo del Santo. Incluso una de sus nueras vivió en mi casa, no sé por qué llegó ahí a pedir hospedaje, se lo di. Y hablaban de él como verdaderamente un súper buen padre, entregado, dedicado a sus hijos, cariñoso. O sea, todas las referencias de ese hombre eran buenas, de un ser muy bondadoso. Y me tocó vivirlo. Hice fotos fijas en una película con él y eso me tuvo cerca a él mucho rato. Y todo el día hablábamos y salíamos de... Pues todo se filmaba en casas de amigos, en la calle, donde se pudiera. Eran películas de bajo presupuesto. Y cuando se formaban las colas de aficionados para pedirle autógrafos, y nunca jamás dijo no. O sea, así estuviera cansado, él estaba parado atendiendo a la gente. Porque él sabía que se debía a su público. Y eso es de gran generosidad, ¿no? Y por otro lado, Blue Demon era igual. Era un tipo también entregadísimo a este deporte, pero con una gran dignidad y con una gran preocupación de la enseñanza. Él siempre tuvo gimnasios, donde entrenaba a los luchadores para no perder el estilo clásico, ¿no? De la lucha libre con sus llaves y con su técnica, que se ha perdido, ¿no? Pero él fue muy consciente y siempre se preocupó por preparar a los muchachos para que siguieran con esta escuela y esta enseñanza y al cual estaba él entregado. Y, bueno, Tinieblas y El Solitario fueron otros de mis ídolos. Ellos sí los conocí sin máscara, y puedo decir que eran de los más guapos del mundo, ¿no? Tanto Tinieblas como El Solitario eran guapísimos. Bueno, al Santo y a Blue Demon nunca los conocí sin máscara. Estuve en su casa, estuve con ellos mucho tiempo. Es más, cuando estaba yo en la filmación con el Santo, me dijo, ven, acompáñame, me voy a cambiar de máscara porque quiero ir a comer unos tacos. Y dije, ah, este es el momento. Pero no, con una habilidad se sentó en el carro, sacó la guantera con la otra máscara y se hizo así. Entonces sacó una y se metió en la otra, que estaba abierta en la boca para... Ahí está la foto donde está comiendo tacos. Porque, bueno, imposible. Y no, ahí tampoco tenía sentido. Mejor así, ¿no? Entonces, y a los demás sí los conocí sin máscara. Y te digo, creo que los más guapos eran Tinieblas y El Solitario, que El Solitario murió joven.